Dado a los perros porque me he escapado. Lo que ahora es uno de los festivales de música tecno más importantes del planeta, empezó siendo una fiesta en la finca familiar de los Arnaudurán para 200 personas. Fue en 1993, aquí, en este pajar del desierto de los Monegros. Hace 30 años no existían locales donde se pudiera bailar y escuchar música electrónica. Y es por eso que aparecieron las raves en toda Europa. Cruz, mi mujer, con muy buena visión, me parece que estábamos en una rave en Liverpool, y me dijo, oye Juan, esto lo tenemos que hacer en Fraga, en la finca de tu familia. Una familia que desde 1870 se ha dedicado al entretenimiento. José Satorres fue pionero festero y montó el Café Yusepet en Fraga. Ahora, Juan y Cruz, sexta generación, están al frente de los espectáculos El Roux y desde la jubilación de su padre, también del festival. Es una suerte para mí y para mi hermano que nos haya tocado esto, porque a los dos nos gustaba y lo hemos vivido muy, muy, muy de pequeños. Lo llevamos en la sangre. Se recibe con mucha presión. Yo creo que el hecho de heredarlo de tus padres casi te mete más presión. La idea es que crezca, intentarlo hacerlo mejor, que es difícil. 30 años después, el Monegros Desert Festival mantiene la esencia familiar, darlo todo en medio de la nada.